Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Bueno gente, ya estamos aquí con lo que justamente es lo que sería en este juego de capibaras. Y sí, la verdad es que me pareció interesante este juego, este Tycoon de capibaras, que sí, es muy difícil farmear. Pero la verdad es que sí estaba un poquito interesante, un poquito bastante digo yo. No sé ustedes qué piensan dar efecto, el juego va a estar en la descripción por si lo quieren jugar. Y es que el día de hoy vamos a hablar un poquito del efecto sobre el tema de un ítem que está regalando Roblox recientemente. Y que literalmente casi nadie lo ha conseguido. Y sí, es un limitado UGC, pero la verdad es que se ve bastante interesante. Dije, oye, este es el limitado que nadie se ha percatado que existe y está totalmente gratis en el catálogo. Y lo podemos conseguir ahora en menos de 5 minutos. Porque la misión no te va a durar ni 5 minutos, o sea, va a durar como máximo 3 minutos. Y sí, te lo digo, 3 minutos. O sea, en 3 minutos puedes conseguir un ítem que no lo ha conseguido casi nadie hasta el momento. Yo no te da casi 1500 copias todavía. Entonces, bueno, te recomiendo que lo vayas a conseguir justamente después de ver este video. Y bueno, este ítem en especial sería esta capa de aquí que van a salir viendo en pantalla. Que la verdad es que se ve bastante, pero bastante bonita. No sé ustedes qué piensan al respecto. Pero a mí la verdad es que sí me está un poco gustando, en este caso. Y van a preguntar, ok, Kuto, ¿y cómo conseguimos esta capa? ¿Y de quién es esta capa? Porque no es de Roblox, lógicamente. Y sí, esta capa es de FreshCut. Sí, para las personas que no conocen FreshCut, pues FreshCut se puede conseguir Robux y un montón de cosas en la página. También códigos ToyCodes, ok. También se pueden conseguir por medio de la página. Canjeando diamantes. Que es como su moneda virtual de la página. Que sí, es una página 100% legal. No es esta de que te dicen, oye, estas estafas que hay de Roblox, de Mercado Negro. No, no, no. Esta es totalmente legal. Ya la he venido promocionando muy anteriormente en el canal. Anteriormente, pues justamente ya la había promocionado. Porque ahí podías conseguir tus Robux y ya la vengo promocionando bastante en el canal. Pero si quieres conseguir tus Robux de una manera bastante segura y económica. Pues puedes hacerlo chambeando en Epic Studios. Sí, para que tengas tu primera chamba. Puedes ir ahorita mismo a epicsudiosrebelx.com slash karech. Y justamente ahí es donde le das todos los puestos disponibles que hay ahorita mismo en Epic Studios. Hay diferentes puestos como Social Media y Kyo Tester. Que son algunos puestos que la gente ahorita mismo está postulando. También hay otro puesto nuevo que se ha abierto. Que sería Diseño de Ropa y algunos otros puestos como los que se están buscando urgentemente. Que serían Constructor o algún Scripter necesario. Pero si estás interesado, el link va a estar en el primer comentario fijado y en la descripción del video. Y es que justamente una vez que estemos en la página de Fresh Cut. Que lógicamente vamos a tener que tener una cuenta. Tendremos que ir a la excepción de Diamond Shop. Y tendremos que canjear este item alakia, el cual cuesta 70 diamantes. Ok, ahorita os voy a explicar cómo conseguimos estos diamantes. Una vez que nosotros tengamos estos diamantes. Simplemente tendremos que darle a la opción de Others. Y luego ir a este juego, el cual se llama UGC Code. En la opción de Olds, justamente van a encontrar aquí lo que sería el tema de su código del ítem. Justamente que sería una capa. Simplemente le dan a copiar. Y ahora se dirigen a lo que sería el tema del juego. Llegó una vez que estén ustedes dentro del juego. Simplemente van a tener que copiar este código. Le van a tener que dar a este iconito. Y le va a salir que ya han redimido el ítem. Ok, justamente ahora simplemente le dan aquí. Y consiguen este ítem totalmente gratis. Que está disponible en la página. Ok, ahora ustedes muchos van a preguntar. ¿Y cómo conseguimos lo que sería el tema de diamantes en la página de Freshcat? Bueno, simplemente como mencioné en el video. De cómo conseguir tus primeros 100 robux totalmente gratis. Que ya lo vengo mencionando en casi todos los videos. Pues justamente en este video explico. Cómo es que se pueden conseguir diamantes. Haciendo misiones y algunas otras cositas adicionales. Como subir contenido. Que sí, es que puedes subir cualquier tipo de contenido. Puedes subir tus gameplays de Roblox. Cajarabalos puedes subir ahí. Y la gente te va hasta donar diamantes. Solamente por eso. Así que como menciono. No es una cosa tan difícil. Simplemente haciendo las misiones. También ya te contribuyen como 100 diamantes. Así que con eso. Podrás conseguir lo que sea el tema de tu capa de Freshcat. Totalmente gratis en Roblox. Pero bueno. En este caso. Yo es River aquí. Espero les haya gustado este video. Más que todo informativo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.